¡Bailando, bailando, Mauricio! ¡Eso! Y llegó la torta de tres pisos Gracias Marisol Félix, con ese cariño ¡Hacia Mauricio Ramírez Pari! ¡Suscríbete al canal! 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 Bailando, bailando y gozando, gozando Cintura, cadera, cintura, cadera Vamos a ver la trigo, quiero que vayáis a bailar a todos Venga, venga los aplausos para la orquesta, para los ayacuchanos de Luco Ahí están los ayacuchanos Ahora, ahora Yo quiero volver al centro, ahí está, al centro Mauricio Mauricio, escúchame, escúchame Va, mueve los sombritos, mueve la cabeza Mueve los sombritos, mueve la cabeza Cintura, cintura, cintura Dale duro Sigue, sigue Bailando, gozando, bailando, gozando, pisando, pisando Apláname, por favor, apláname esa tierra Apláname que mañana voy a sembrar papas Y una huetita, otra huetita, una huetita, otra huetita Pensual, pensual Cintura, cadera Cintura, cadera Mueve para aquí, mueve para allá Mueve para aquí, mueve para aquí, mueve para allá Mueve para aquí, mueve para allá Mueve para aquí, mueve para allá Baila el Santiago como se viene de bailar Mueve para aquí, mueve para allá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.